Hola que tal, soy el enfermo y en este video te voy a mostrar como hice un efecto de energía con el aerógrafo Cuando me decidí a entrar a jugar Drop Fleet Commander Fue principalmente porque vi una de las facciones, las PHR, y me enamoré de esas naves Decidí que esa iba a ser mi facción y que iba a entrar al juego Desde que las vi, me recordaron a los protos de Starcraft Los que ya estén de mi edad un poco para atrás Se acordarán de este juego Y esas formas sutiles y largas, los cascos curveados de las naves Me recordaron inmediatamente y por eso también en ese momento decidí pintarlas de dorado Todavía antes de meterme a conocer el trasfondo del juego Si no lo han visto todavía, chequen aquí el enlace de los videos que estoy haciendo Esta raza me dio la impresión de ser muy desarrollada tecnológicamente, muy avanzada Precisamente por estas formas y los armamentos que desplegaban a los lados y todo Pues daban una idea de una tecnología avanzada, bien pulida Entonces se me ocurrió también o se me antojó ponerles un efecto Que diera la impresión por ejemplo de escudos de energía en el casco de la nave Y me acordé de en algún lado, en algún momento llegué a ver El uso de una técnica de mascarillado con aerógrafo Que podría dar este tipo de acabado El primer paso es aplicar el color base de la miniatura En este caso mis naves las estoy pintando con dorado Utilizo el Extreme Metal Gold de Aka Interactive Que entre sus propiedades tiene que aplica perfectamente una capa muy pareja Sin necesidad de ponerle mucha pintura Y es un acabado que me encantó Entonces lo primero es aplicar el color base Ya que secó el dorado Utilizo el tono Light Blue de Model Air de Vallejo Para aplicar una ligera mancha al frente de la nave Así es como decidí yo este esquema Aplico una mancha, una zona de azul En la parte superior que es donde yo quiero que se note el efecto de energía Que voy a aplicar en todas las naves en las que estoy utilizando este efecto Una nota importante es que el color pues tiene que hacer un contraste De cierta forma con el tono base Porque si no el efecto va a ser imperceptible El último paso es una vez que ya secó la pintura azul Es tomar esta malla Es una tela fina que venden en tiendas de manualidades O también es similar por ejemplo a las bolsas de lavandería A las bolsas que utilizan para lavar ropa delicada Con un fragmento pequeño que es el que estoy trabajando yo Hay que pegarlo lo más posible a la superficie Digo si estás trabajando en superficie plana es mucho más fácil En este caso como el casco es curvo Tengo que sostenerlo a mitades digamos Y aplicarlo primero de un lado Y luego voltearlo y aplicarlo del otro Porque es importante que la malla O el objeto que estés usando para hacer la mascarilla Quede perfectamente pegado a la superficie Y después aplicar la pintura Con el aerógrafo Nuevamente el dorado en este caso En un ángulo prácticamente perpendicular A 90 grados Si lo haces en otro ángulo Ya sea muy arriba o muy abajo La pintura se cuela por debajo de la malla Y el efecto se vuelve poco perceptible Entonces como te digo Es más fácil aplicarlo sobre una superficie lisa Pero bueno De todas maneras Si lo sostienes bien Como estuve haciendo yo A partir de la práctica Sostenerlo bien de un lado Y luego darle la vuelta Y aplicarlo al otro Y cubrir toda la zona que estaba de azul Nuevamente con dorado Y al final cuando retiras la malla Pues se ve perfectamente este efecto Donde lo que quedó cubierto por la red Pues queda con esta forma de energía Y el mismo truco se puede aplicar Con otro tipo de texturas o tramados Que quieras utilizar En distintas superficies La idea simplemente Como dije al principio Es que el color base Y el color con el efecto Hagan contraste Aunque sea un poco sutil Para que sea perceptible Y bueno Esta es la receta Del efecto de energía Que les estoy poniendo A mis naves de la PHR Como ves No es realmente complicado Ya teniendo el aerógrafo O sea El aplicar la mascarilla No es un proceso Tan complejo Como uno se le antojaría Pensar al principio O sea Si tiene su chiste El uso de la herramienta Pero como lo mencioné En el video del aerógrafo Donde hablo sobre el aerógrafo Es cuestión de práctica ¿No? Mis primeros intentos No me gustó mucho Como quedaron Todavía le estoy batallando Un poco Sobre todo Por la colocación De la mascarilla Tiene que ser La pintura En un ángulo Prácticamente perpendicular Para que no se difumine demasiado Pero creo que el resultado Ha sido agradable Por lo menos A mi me ha gustado mucho Y en todos los lugares Donde he compartido fotos De las naves He recibido muy buenos Comentarios Muy buenas reacciones ¿No? Entonces Creo que Vale la pena El uso del aerógrafo Como comenté En el video previo Por conseguir Este tipo De trucos ¿No? Insisto No soy un usuario avanzado Simplemente son técnicas Que voy experimentando Y sin embargo Los resultados Me han agradado bastante ¿No? Entonces pues Espero que Que esta idea Te sirva Si quieres hacer Alguna cosa similar Y este Y pues aproveches Las oportunidades Si ya tienes tu aerógrafo ¿No? Y bueno Muchas gracias por ver este video Eso es todo por hoy Espero que Lo que expuse aquí Te sea de utilidad Como siempre Si tienes alguna duda Algún comentario Algo en lo que yo pueda ayudarte Con gusto Ya sea en los comentarios De aquí del video O en mis redes sociales Enfermo por los juegos En Facebook y en Instagram Y también acabo de lanzar Un podcast Por el momento Está en iVoox Nada más Dejo el enlace En la descripción del video Acérquense ahí La idea del podcast Es tener un poco más De conversación ¿No? Es un medio En el que puedo Extenderme un poco más Porque la producción de audio No es tan complicada Para mí Como la producción de video Entonces puedo abarcar Un poco más tiempo Los temas Hacer un poco de interacción Con los comentarios Que me dejen Y demás Entonces busquen el podcast De Enfermo por los juegos En iVoox Y próximamente Tal vez en otras plataformas Muchas gracias Y nos vemos la próxima